Música ¿Te vieron propina? Venga acá, volteate Por jabladora te voy a multar con esto mismo Tienes diez minutos ¿Coño? ¡Lleva a tu voz! ¡Lleva a tu voz! ¿Vieron que no está pasando nada? Tienen suficiente tiempo de ir a ponerse bien bonita Vamos a abrir esta noche Vamos a tomar este sitio Como combate central de la revolución ¿Qué es lo que está pasando aquí? Doña, yo me voy hasta que esto se resuelva ¿Usted está viendo lo que está pasando allá afuera? Las cosas están cambiando, Judy Las cosas están cambiando allá afuera Aquí todo sigue igual ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? The American Nation Do not permit the establishment Of another communist government The American Nation I llame a las decenas central de la revolución I llame a la revolución No me entiendes I llame unoque sign muñe die balances